Muchas gracias a ustedes, muy amadas. Han llegado las cifras de hoy de contagios y víctimas de coronavirus en la Argentina. Actualizamos los datos oficiales. 12 muertos en las últimas 24 horas por coronavirus en nuestro país. Y son 717 los nuevos contagios. 520 es ya el total de muertos como cada día. Nuestras condolencias a sus familias. Y el número de contagiados asciende a 15.419. De ese 717, 717 casos nuevos, 671 se reparten la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Insistimos, de ese total, 717, entre capital y provincia de Buenos Aires, hay 671. Luego sigue siendo Chaco la provincia más comprometida con 26 casos. Río Negro con 12, con 6 la provincia de Corrientes. Jujuy no tiene ningún caso. Neuquén dos casos y el resto del país sin nuevos casos. O sea, el problema se centra, como decíamos y te decimos todos los días, aquí en el AMBA. Y en las víctimas, reiteramos nuestras condolencias. Algunos datos llamativos, pero como siempre explicamos, no tenemos la comorbilidad, los datos de cada, los antecedentes de salud, que expliquen las muertes, pero ha habido muertes jóvenes entre 46, 32, 55 y 57 años, por debajo de esa línea de flotación penosa, que siempre nos explica el Doc, que es arriba de los 60, 65 años. Claro, bueno, esto sin duda, Doc, debe tener alguna explicación en los estados de salud precedentes de las personas, pero me imagino que también notás que estamos en una especie de escalada de los contagios, que era lo que también nos decías que había que esperar de alguna manera. Sí, Cristina, está pasando esto, y si bien nos faltan la información por cada fallecimiento sobre las enfermedades que los acompañaban, las llamadas comorbilidades, hay que suponer que en las veces que encontremos, sobre todo en el AMBA, cifras de edades más bajas, muchas veces hay que considerar que probablemente sean nutridas por los barrios desaventajados, por los asentamientos, es decir, por los barrios populares, donde dijimos que la pirámide poblacional es distinta, con menos personas de edad, más personas joven y en estado de inmunocomprometidos, es decir, personas que a lo mejor tienen más enfermedad y disminución de la capacidad inmunológica. Por eso es muy probable que de donde emergen los números gruesos que estamos teniendo en nuestro país, geriátricos por un lado, cárceles por el otro, personal sanitario por el otro, y los barrios desaventajados, dentro de esos barrios desaventajados, la forma de constitución por edad de la población es muy distinta al promedio del país, donde predominan las personas jóvenes, y son ellos los que por distintas enfermedades van a alimentar fallecimientos a edades más cortas. Bien, Dani, enseguida el DOC nos va a hablar de otro dato importante, hemos hablado de la curva de contagios, hemos hablado del tiempo de multiplicación, hemos hablado de, vamos a hablar del R, enseguida, que parece que es lo que todos debemos mirar de ahora en más, pero que no todo el mundo tenemos claro qué es, el DOC nos va a explicar qué es ese dato, el R. ¿Y por qué lo miran para saber si flexibilizan la cuarentena y en qué momento? Pero te tenemos que contar algo que también está ocurriendo ahora mismo.